Please, for, I thank you This is better than sex Skyrim nos convirtió a todos por primera vez en Dovahkin En el sangre de dragón Y como alguien dijo una vez Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Así que antes de ver el vídeo Dale a like para gritar Suscríbete para dispararle al guardia Una flecha en la rodilla Y activa la campanita para despertar en el carro de Skyrim Eh, tú, al fin has despertado Porque estas son 10 cosas que todos hacemos en Skyrim Todos hemos empezado una partida Y hemos pasado de hacer las misiones principales del juego Para hacer antes todas y cada una de las misiones secundarias que hay en Skyrim Porque todos hemos olvidado cuál era nuestra misión principal O sencillamente nos daba igual Y hemos evitado hacer las misiones de historia Porque queríamos explorar el mapa entero antes O perdernos durante horas por donde quisiéramos sin rumbo Haciendo lo que nos diera la gana Metiéndonos en mazmorras infinitas O zonas a las que no debemos ir aún Porque no tenemos el suficiente nivel Porque nos encanta hacer las misiones secundarias antes que nada Nos gustan los retos Jugar en la máxima dificultad Y enfrentarnos a todos los enemigos con nivel 1 Gigantes a mí Ven aquí, ven aquí que te lo voy a explicar Todos hemos subido de nivel como cerdos Mientras seguíamos evitando las misiones principales Hemos subido y aumentado todas las habilidades Hemos entrenado muy duro durante horas Matando a toda clase de enemigos Incluso hemos tratado de matar dragones con tan solo nuestro arco Y siendo nivel 1 Aunque nos costará 3 horas Porque todos hemos subido tantísimo de nivel Para luego poder llegar al modo historia Y matar a alguien de una o fuera O matar a cualquier otro boss y enemigo de un solo golpe Sin importar el nivel que sean Porque estamos mamadísimos Y no hay nada mejor que hacerte la armadura de escamas de dragón O ir con la armadura daédrica Las mejores armas encantadas Dominar todas las magias Y sembrar el caos a tu paso en cada ciudad Porque todos hemos subido de nivel al máximo Para convertirnos en los dioses supremos y absolutos de Skyrim Todos hemos escalado enormes montañas Saltando una y otra vez hasta que lograbamos subir Pegándonos y aferrándonos a cada roca Saltando y agachándonos para subir por paredes completamente verticales Spameando el botón de salto Porque ningún juego podrá decirnos nunca por dónde tenemos que ir Porque todos odiamos tener que dar la vuelta o rodear una montaña Para continuar nuestro camino Y porque a todos nos encanta subir al punto más alto del juego Para contemplar las vistas Es bellísimo Y luego tirarnos al vacío Todos hemos escuchado las idioteses de cada NPC Y nos hemos reído En pelotas En pelotas En pelotas En pelotas En pelotas O sencillamente hemos decidido acabar con sus miserables vidas Me hirieron en la rodilla con una flecha Porque todos hemos matado a todo el mundo Animales, NPCs, enemigos Matamos a todo lo que se mueve y se nos pone por delante Luego desnudamos su cadáver Porque nos encanta matar a todos los NPCs que nos caen mal O simplemente queremos matar a todos Nos colamos sigilosamente en sus casas Para asesinarles mientras duermen Porque no olvidamos ni perdonamos a nadie Aunque sea el mismísimo emperador Todos hemos sentido la incontrolable necesidad de querer robar todo cuanto veíamos Aunque luego no nos sirviera de nada o finalmente nos pillaran Pero volvíamos a subir el sigilo para ser indetectables Y hemos usado técnicas infalibles para robar Como la de colocar cestos, cubos o calderos En las cabezas de los NPCs para que no nos vieran Y así seguir robando cosas inútiles Hasta petar el inventario con millones de ítems y armas que nunca vas a usar Sobrecargándonos con demasiado peso Para luego tener que caminar hasta el baúl más cercano para dejar todo Todos hemos usado el bus rodar Para arrojar a NPCs despistados O enemigos por acantilados Para ver cómo vuelan O simplemente porque nos apetece matarle sin la necesidad de tocarlos Porque nos encanta ponernos detrás de alguien de forma sigilosa Y gritar con todas nuestras fuerzas Para ver cómo vuela su cuerpo sin vida De forma estúpida e inerte Hasta chocarse contra una pared o contra el suelo Es el Kamehameha de Skyrim Y jamás podremos cansarnos de lanzar un grito detrás de otro Todos hemos pasado de usar el viaje rápido Y hemos decidido ir caminando desde una punta del mapa hasta la otra Disfrutando del paisaje o los posibles peligros que nos podríamos encontrar Para así disfrutar al 100% de la experiencia del juego Aunque también todos nos hemos comido pantallas de carga eternas En las que no parábamos de girar al muñeco o el objeto Para hacer algo de tiempo Porque madre mía, sí que tarda esto Todos hemos visto como nuestros acompañantes o aliados NPC Morían de formas ridículas e inevitables Pero es que todos hemos muerto alguna vez de formas estúpidas Sin importar el nivel que fuéramos Porque te caías sin querer Te mataba un gigante o un mamut enfurecido Tengo un cuerno de mamut y te lo meto por el culo Porque lo más maravilloso de Skyrim Es lo impredecible que puede llegar a ser El no saber qué va a pasar Porque detrás de cada esquina Podría haber un dragón o el mayor de los tesoros Todos hemos petado Skyrim de mods Hasta el punto de que ya no sabíamos ni qué maldito juego era Aunque el juego ya de por sí es una auténtica locura Porque todos hemos flipado con la increíble cantidad de bugs y glitches Que no tenían ningún sentido A veces parecía que el juego estaba roto O que sencillamente se había vuelto loquísimo Pero no hacía tanta gracia cuando perdías el progreso O se arruinaba la misión que estabas haciendo Pero nunca seremos capaces de olvidar la primera vez que jugamos O escuchamos hablar de este juego en algún vídeo Y decidimos probarlo Porque la primera vez que entramos en Skyrim Fue algo mágico Podíamos ser quien quisiéramos Ir a donde quisiéramos Y hacer todo cuanto deseáramos Esa inolvidable sensación Cuando empiezas desde cero O cuando todo es completamente nuevo Y ese irrefrenable deseo que tienes de querer explorarlo todo De sumergirte en ese universo Porque si de algo son capaces los videojuegos Es de evadirnos De hacernos olvidar por unas cuantas decenas o cientos de horas Nuestros verdaderos problemas de la vida real Porque todos hemos perdido a alguien O hemos tenido días realmente difíciles Entonces entrabas en Skyrim O cualquier otro juego Y aunque eso no resolviera nada Podías llegar a sentirte un poco mejor A animarte o distraerte Aunque fuera durante solo unos segundos O simplemente querías estar solo Porque no hay nada malo en reconocer Que todos somos frágiles En que todos podemos padecer ansiedad Depresión y otros problemas Pero a pesar de todo Nadie está realmente solo Nunca estaréis solos Mientras queden videojuegos Que nos recuerden Que detrás de cada personaje de nivel 100 De cada hazaña imposible Que bajo toda esa armadura y ese casco Hay una persona increíble Que ha logrado todo eso Que ha logrado el imposible Esa persona Está en el reflejo de nuestras pantallas Cada vez que las apagamos Y esa persona Eres tú Dale a like para subir de nivel Suscríbete para absorber el alma de un dragón Y activa la campanita de la nostalgia Para más videos así Y no olvides comentar Cual quieres que sea El siguiente 10 cosas que todos hacemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!